Lo que hacemos de alguna manera es generar seguridad en los propietarios y al mismo tiempo ayudamos a las muchas familias que hay en nuestra ciudad que no pueden acceder a una vivienda. La idea es que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler residencial en un momento en el que el alquiler turístico genera más incertidumbre. Procasa elija a los inquilinos y garantiza el 100% de la renta a los propietarios que puede llegar hasta 600 en los casos de vivienda con un dormitorio, 700 en caso de dos y hasta 800 en caso de tres.